Ay amor, te sigo esperando, tu vuelo, mi corazón te sigue queriendo Para ti mi chica cante de llavias jaulas, si va a dar, si va a dar Amar me siento triste, sola y abandonada Pasan días y noches, ay por tu amor estoy muriendo De mis labios venidas, el cariño más sincero De mis manos al aire, haciéndonos estas promesas Y en mis labios venidas, el cariño más sincero De mis manos anda y va, haciéndonos estas promesas Juramos querernos, juramos amarnos, donde están estas promesas de amor Así se canta y así se baila Que siempre lo que será, en mi mundo mi vida eres tú, porque te adoro con amor Siempre estaré, en mi mundo mi vida eres tú, porque te adoro con amor Que siempre estaré, contigo mi vida eres tú, porque te adoro con amor Siempre estaré, contigo mi vida eres tú, porque te adoro con amor Puro sentimiento, puro amor La voz que te adoro con amor La voz que enamora, que lo soles La maricajas Ay, 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 ay ¿Y dónde estás Sandy, esposo Alcides? Triste será mañana, si te vas Mi vida serán un tormento Recapacitar mi amor, no te vayas No es daño en mi corazón Qué triste será mañana si te vas Mi vida será un tormento Recapacita mi amor, no te vayas No es daño en mi corazón ¿Quién te hizo cambiar? Mi amorcito, dímelo ¿Por qué no quieres decirme la verdad? ¿O tienes otro amor? Mi amorcito, dímelo No quiero que juegues con mi corazón ¿Quién te hizo cambiar? Mi amorcito, dímelo ¿Por qué no quieres decirme la verdad? ¿O tienes otro amor? Mi amorcito, dímelo No quiero que juegues con mi corazón Basta de jugar con mi amor Si tan solo pudieras decirme la verdad, mi amor Todo sería distinto de un arroz de Simón Así se baila y así se goza ¡Gracias! 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 ¿Por qué no quieres decirme la verdad o tienes otro amor? Dime amorcito, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño ¿Por qué no quieres decirme la verdad o tienes otro amor? Dime amorcito, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño Dime amorcito, más conocido como chino, con mucho cariño para ustedes Dime amorcito, dímelo, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño Hermesau, recuerdos que hay paura que te vivo llorando porque te quise Hermesau, recuerdos que hay paura que algún día nos ha dejado decirme Hermesau, recuerdos que hay paura que te vivo llorando porque te quise Hermesau, recuerdos que hay paura que te vivo llorando porque te quise ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? ¿Cómo duele el corazón desde el día en que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo El tiempo fue el que te hizo cambiar, ¿dónde están esas promesas? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están esas promesas? Ahora culpas el tiempo de tu abandono Ay, 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 corazón ¡Salud, salud! Dos más, por favor, dos más ¿Cómo duele el corazón desde el día en que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo El tiempo fue el que te hizo cambiar, ¿dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo El tiempo fue el que te hizo cambiar, ¿dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia, te llevo en mi recuerdo ¿Y dónde está la linda gente que le gusta la turentada? ¡Así! Estés por donde estés, cariño mío Siempre tú vivirás en mi hijo herido En tu vida marqué el primer beso Eso no olvidarás, tú también vivirás ¡Otra vez! Estés por donde estés, cariño mío Siempre tú vivirás en mi hijo herido En tu vida marqué el primer beso Eso no olvidarás, tú también vivirás en mi hijo herido Y es la pura verdad ¡Gloris Cajas! ¡Puro sentimiento! ¡Puro amor! Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besas desmizar Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día Así como el primer día Cuando besas desmizar Es así Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidaste tus promesas El ser de querer El ser de querer En la mala Está en la muerte ¿Qué te pasó? ¿De dónde están esas promesas? ¡Ay, ay, ay! Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidaste tus promesas El ser de querer En la mala Está en la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están esas promesas de amor? ¿Dónde quedó el quererte? El amarte Ahora que irás Orlandito Cajas Puro sentimiento Puro sentimiento estudantero Orquesta folclórica Selección Drama Del Perú Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me aimes Así como el primer día ¿Cuándo el primer día? Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me aimes Así como el primer día ¿Cuándo besas decisión? Ahora Si te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidaste tus promesas El ser de querer En la madre Está en la muerte ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿De dónde están esas promesas? Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidaste tus promesas El ser de querer En la madre Está en la muerte ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están esas promesas mi amor? Te juramos un día llegan la huella ¡Ay, ay, ay! Marina Con cariño por ustedes ¡Vamos ahora! 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 ZUNI Chiquitos Y el radio como entrante Vaya que siluosa Corrojón o patada la dilación O vaya Entre el licor y el licor Producido en un nombre Quisiera olvidarte Pero parece feliz no el Entre el licor y el licor Producido en un nombre Quisiera olvidarte Pero parece rico el ¡Eso! Mi mente te cae Mi corazón real De que te sigo un piso Que te quede relojante Mi mente te cae Mi corazón real De que te sigo un piso Que te quede relojante Para ti mi amor Mi exilio que nunca pasarán de moda ¡Pues vamos allá Dios mío! ¡Eso! ¡Es vida! ¡Allá hay! Si es que cometí un error ¡Y Dios mío perdona! ¡En el brazo que brindo ¡Se va a tocar mis penos! ¡Es vida! Si es que cometí un error ¡Y Dios mío perdona! ¡En el brazo que brindo! ¡Se va a tocar mis penos! ¡Eso! En mi mente te cae Mi corazón real De que te sigo un piso Que te quede relojante En mi mente es tu contra, en mi corazón te da Y te heces y con gusto, te puedes querer rotar Gritando mi cervecita, más que no es mi acuerdo de ti corazón Igual de Cajas, la familia Cajas, Chico María, Guadalco ¿Pensarías dejarme llorando? ¿Pensarías dejarme sufriendo? Es tarde te equivocaste, yo no te iba como quisieras pasar ¿Pensarías dejarme llorando? ¿Pensarías dejarme sufriendo? Es tarde te equivocaste, yo no te iba como quisieras pasar ¡Ay, ay! ¡Fueron otros hermanos! ¡Luis Rodríguez! ¡Un verde espinosa! ¡Muchísimas gracias! ¡Porque esta selección broma! ¡Y la voz que enamora corazones! ¡Da malicia! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!